Solo aquí, en Pepsi Música, así que no se muevan. Nos tenemos que ir a comerciales, pero no se vayan, no se muevan, porque les tengo una sorpresita. Se llama Rayito, ¿cómo estás? Ah, yo soy la sorpresa. Esa es la sorpresa. Ah, qué bien. Así es que no se vayan, porque les voy a platicar mucho más de este talento sincistísimo niño. No se vayan más de Pepsi Música, ahorita regresamos. Chao. Amigos de Pepsi Música, me encuentro muy bien acompañada por Rayito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Todo bien? Pues nada, muy contento de estar aquí en Pepsi Música, contigo y con toda la gente en sus casas. Muchísimas gracias. Oye, Rayito, platícanos un poquito de ti. Sabemos que vienes de una familia extremadamente musical y talentosa. Sí, sí, bueno, vengo de una familia muy musical, también muy diversa, ya que mi padre es español y gitano, y mi madre es japonesa, por eso los ojitos... Sí, no lo he notado. Y bueno, la verdad es que mi padre es guitarrista, es el que me enseñó a aprender la guitarra desde muy jovencito. Mira que a los cuatro años hice mi primer concierto en un teatro. Sí, bueno, a los cuatro años hice mi debut en teatro, y desde entonces, ahora tengo 24, son ya 20 años de carrera musical. Y nada, muy contento, ahora estoy con mi nuevo disco. A ver, platícalos un poquito. Bueno, esto está lindo, aparte el arte está linda. Sí, me encanta. A ver, platícalos. Pues nada, pues es mi primer disco como cantautor, se llama Rayito, ya está en todas las tiendas de discos. Y nada, es un disco bastante pop, es una mezcla de todas esas fusiones, por ejemplo, por supuesto tiene mis ritmos flamencos y todo ese rollo español, pero lo he intentado mezclar con sonidos latinoamericanos, con un poco de hip hop, un poquito de reggae, y sobre todo, pues las canciones de mi disco, pues vas a encontrar muchas canciones que hablan de lo que es el día a día de las personas, ¿no?, de los conflictos que puede haber entre tú y tu pareja, pero siempre dándole como un toque de humor, ¿no?, para no deprimirnos tanto. Oye, entonces me estabas diciendo que estás pasando mucho tiempo allá en Puerto Rico. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta estar allá? Me encanta. Me encanta. Oye, estando en Puerto Rico, obviamente tienes mucho reggaetón a tu alrededor, ¿no? Muchísimo reggaetón, mucho perreo. Mucho perreo. Oye, nosotros tenemos... A mí me encanta, a mí. Sí, a mí también. ¿Sabes perrear? Claro, claro. ¿Y tú? Oye, sí, un poquito perreamos a la palabra. Venga. Bueno, vamos a ver unos reggaetoneros bastante buenos que se llaman Alex y Fido. Ah, que me encanta, me encanta. Ah, bueno, con su sencillo Me Quiere Besar. ¿A mí? Te quiero besar. Venga, después. Vamos a verlo. Seguimos más con Pepsi en vivo. Les voy a presentar un niño divino. Se llama Rayito y nos va a cantar algo que se llama Aquí huele a quemado. No te había dicho antes, pero la verdad es que estoy acabado por estar a tu lado. Ya no tengo ni carro, ni perro, ni amigos. Todo me ha quitado por tenerme atrapado como un mono enjaulado. Pero tú que te piensas a ti, ¿quién te dijo que soy regalado? Y aquí huele a quemado. Y aquí huele a quemado. Tengo todo empeñado. Niña, no te da pena que por tus caprichos estés endeudado. Mira que he calculado. Dividí y te sumé hasta multipliqué y no hay resultado. Pero quedé despistado. Como no me di cuenta que no me fallé, fue no haberte restado. Aquí huele a quemado. Aquí huele a quemado. Me tenías hechizado. Pero un grupo me ha jurado. Y ya tú ves que ya no tengo ni carro, ni perro, ni amigos, ni cuentas. Y ya tú ves que ni nadie aquí huele a quemado. Esta vez te han tocado. Como un MP3 que aunque no suena bien, todo el mundo ha escuchado. Mira que te han bajado. Puede ser ilegal, pero que nada va a mal lo que he regalado. Pero yo ya te he borrado. Solo fuiste un archivo que vino con virus en disco quemado. Aquí huele a quemado. Y aquí huele a quemado. Me tenías hechizado. Pero un grupo me ha jurado. Y ya tú ves que ya no tengo ni carro, ni perro, ni amigos, ni cuentas. Y aquí huele a quemado. Que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Pero que sí, que no, que tú que crees que aquí huele a quemado. Pero que mira, niña, como me ha dejado y ha grabado. Y aquí huele a quemado. 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 Pero que aquí huele a quemado. Y aquí huele a quemado. Y es lo mal que he comprao. A tu casa, tu encerrado. Me tenías hechizado. Pero un grupo me ha jurado. Y ya tú ves que ya no tengo ni carro, ni perro, ni amigo, ni cuenta de cheque, ni nadie. Y aquí huele a quemado. Gracias.